Vaya, mamita linda, muchas gracias por esas palabras tan bellas que nos dijo, ¿verdad? Y esperando en Dios de que en usted y en su corazón esté toda la sinceridad, ¿verdad, mi madre? Y también le quería hacer una preguntita. ¿Queréis hablarlo, papito? Doña Reina, que ella no es mala con usted, pues. ¿Mi hermana Reina? Sí. Sí, es mala. ¿Aquí? Es mala seguir. Primer lugar, es mala por lo que ella hizo, ¿verdad? Exactamente. Yo no sabía si ella estaba incluida en esto. Pero cuando yo me enteré de ese día, yo agarré mi teléfono, le marqué, la llamé y le dije, vos, decime la verdad, que verdad, cierto que doña María utilizó la difusión del Armando, porque yo no digo el difunto, yo me invoco al nombre del Armando. ¿En qué? ¿En qué? ¿En una ayuda? No. No, no, nada de eso. Ah, ¿y por qué? ¿Quién se lo dijo? Por ahí me enteré, le decía yo, no. Y ella habló por ellos, me decía, pero de que es mala, es mala. Ella, cuando vivía acá, mi varón, como ustedes bien saben, los niños son curiosos, agarró un coco y agarró un machete todo podrido. Ella me grita, ay, mirá tu güiro, porque se va a volar el dedo. Yo estaba haciendo mi limpieza allá adentro, yo salí, le hablé a mi nene, le dije, mi hijo, déjese machete ahí, se puede cortar. No me obedeció, al rato ella grita eso, y mi nene que por poco le imputan el dedo. Cuando oyó los gritos de mi varón, ella vino y me empezó a tratar mal, señor. Me empezó a tratar mal, vieja, guiú, sí, fin. Y yo que fui la madre, yo no me asusté ni nada, agarré mi varón, ponos al centro de salud, nos fuimos, que hasta el hospital fuimos a parar. Yo iba todo el camino aclamándole a Dios, para ver qué era lo que iba a pasar. Estando allá me dijeron, le van a imputar el dedo. Dios mío, no puede ser, decía yo así, y le empecé a aclamar a Dios y aclamar. Cuando última hora me dice, no mamita, solo le vamos a coser el dedo. Pero ella me trató mal, siempre me ha tratado mal. Siempre ha criticado, dice que ella no tiene hermana, dice que para ella está muerta su mamá y su hermano. Y con palabrotas. Yo me entero por las sobrinas de mi esposa, porque ellas allá viven, a ellas, a mis sobrinas, ella le dice. Y viene mi sobrina, tía, ¿por qué viene aquí si usted ya no tiene hermano? Dime, yo tengo hermano. Sí, pero ella dice que no. Dice que usted ya está muerta con Toyo y Doña Aurora. Porque como Doña Aurora se llama mi mamá, que Doña Aurora y usted está muerta. No, Leo, déjala a mi hija, le digo yo así, ¿verdad? Si ella ha hablado eso, es ser hipócrita porque qué bien me llama, qué bien, tómate tu agua. Pero es ser hipócrita porque por detrás de mí habla. Y cuando me mira que yo ahí hago, que veniste y todo. Pero es mi hermana así, no voy a decir así, nos amamos, no es verdad, Señor, no es verdad. Como le vuelvo a repetir yo a usted, ¿verdad? Yo le pregunté que cómo había hecho mi suegra para conseguirle todo eso. Primero me dijo la mentira, ¿verdad? Que por ellos, dos viejitos. Luego me dijo, no miras pues, que dijo que la Karina y el Efraín han muerto a sus papás. Pero eso es pecado, le decía yo, ¿verdad? ¿De quién había dicho? Eh, mi suegra. Había dicho que el papá de Efraín y... ¿De quién había dicho su hermana? Ajá. Y eso es pecado, le dije yo, sí, pero ella no entiende, me decía. Ella le echaba la culpa a mi suegra, que igual Reina no se estaba enterada. Pero yo no sé, Señor, su rollo de ello, cómo empezaron, ¿verdad? No sé cómo es que, con qué mentira o qué cosa empezaron. Porque yo estaba alejada de todo eso, yo no sabía. Ajá. Y hasta hoy en día, ya ni la he ido a visitar y mucho menos la he llamado. Hasta mi nene me decían, dirió, vamos con la tía, me decían, dirió, sinceramente yo tengo miedo, le decía. ¿Por qué? Y si está don Ambrosi, y si ya se enteró en estos transcurso de los días, Dios y la señora llegó. Y yo con ese temor, ¿verdad? Porque él hasta ha puesto machete, Señor. Ajá. Él ha puesto machete a los que le hacen algo, ¿verdad? Él ya va. Ajá. Él ya va, entonces, eso no es mentira, esta reina lo conoce. Por eso yo le digo, mi varón, hubiera preferido ser una nuera que le pega a la suedra, una nuera que maltrata a la suedra, solamente así la abuelita María me hubiera querido. Porque, sinceramente, reina se ha peleado con mi suedra. Reina más antes le pegaba a mi suedra, mi suedra más antes le pegaba a reina. Mis demás cuncuñas han tenido pleitos que verdaderamente hacen llorar a mi suedra, doña María, y yo que nunca la hice llorar, nunca le toqué, nunca ella me pegó, no me quiere. Y a las demás que sí han tenido pleitos, se han agarrado, ella sí las quiere y yo que simplemente me porté bien con mi suedra, desde un principio él no me ha querido. Ella tiene su preferencia a quienes ayudar, ¿verdad? Como en el video anterior usted me preguntaba, si no estoy mal, de que si he recibido ayuda de lo que ustedes le han dado, fue hace un mes la última vez. O sea, la última vez que fue, ¿verdad? Porque yo, ahí está mi mamá de testigo, yo ya no he ido. ¿Qué me dijo? Tan siquiera para un sudía. Pero yo no sabía lo que ustedes le habían llevado. ¿Qué respondí yo? Gracias. ¿Me dio? Sí, me dio una bolsa de incafarina, una bolsa de azúcar, una de mosca y cinco gallinas, ¿creeo ya solo? ¿Gallinas verdes? Ajá, gallinas de esas sopas verdes. Ah, sopas de pollo. Ajá, north creo que le llaman. ¿Vale? ¿Vale? Ajá. Y gallina, creo que le digo yo. Me dio cinco de esos, como fue la última vez. Ya no, no sé si porque ha deseado que yo llegue para darme más, no sé, ¿verdad? Pero yo lo que hice, yo la bendecí. Yo no sé por qué ella lo tenía, ¿verdad? O cómo ella lo voy a hacer, pero yo la bendecí. Gracias, Dios la bendiga, le digo, ¿verdad? Que Dios la siga bendiciéndole, porque en lugar de que usted me dé, yo le tengo que dar a usted, porque usted es más mayor. Y yo todos esos días que yo venía yendo, yo soy así. Si yo tengo, yo le comparto a ella. Le decía a mi varón, tené papá, anda a dejarle diez que sale a tu abuela. Tener mi hijo, anda a dejarle diez a tu abuelo. Pero yo no sabía lo que ellos estaban haciendo, de que ellos ya estaban comiendo así, a costilla de mis hijos, ¿verdad? No digo de mí, porque habían utilizado otros dos niños más para hacer pasar de los míos. Y mientras nosotros, aunque sea cayendo, levantando, aunque sea tortilla caliente o qué, ahí estamos comiendo. Y ellas de otra manera lo tenían, ¿verdad? Pero sí solo, quizá ella, cuando ustedes la van a ir a interrogar o no sé, va a decir, ah, es que yo le di un montón. Eso es mentira. Eso es mentira, porque todavía mi nena es, mamá, ¿qué le dio a la abuela? ¿Qué pesa? Era uno de mozo, uno de caparín, una bolsa de azúcar morena y cinco de esas sopitas que usted dice. Solo. Y más, no. Ajá, y más, no. Pero, y solo una vez. Y no sé cuánto tiempo ella está recibiendo, es solo una vez. Ajá. Solo eso, pero sí, mi hermana, ella. A mí me causaba armonía, me causaba dudas, que cada vez que yo iba ahí con ella a entregarle víveres, que los niños no estaban ahí con ella cuando vivían más abajo o más arriba, no sé de dónde era ahí, ¿verdad? Pero cuando vivían en el otro lado, yo siempre le preguntaba a doña María, ¿y los niños? Ah, ya se fueron a traer un poquito de azúcar. Pero no era eso, sino que ellos no vivían ahí. Ajá. Y entonces a mí me causó mucha, mucha duda, pues, ¿verdad? Y dije yo, no, esto no está nada bien. Tengo que ir preguntando poco a poco y tengo que dar con la verdad, ¿verdad? Y hasta que lo logré. Porque uno no puede hablar antes porque a ellos les gritaban, a ellos les gritaban de que los niños no eran los huérfanos, que eran hijos de reina y que eran hijos del señor que vive con ellas, no sé cómo se llama. En el video ese que cuando ya no quisieron que vivieran ellos ahí, ahí les gritaban las personas que viven ahí, las que las sacaron de ahí, ¿verdad? De esa casa. Ellos les gritaron, ahí está en el video, de que los niños no eran de Efraín, no eran, no eran de, no eran los huérfanos, ¿verdad? Sino que los verdaderos huérfanos son ellos, pues, pero nosotros ni en cuenta, porque eso no, nosotros nunca supimos, pues, la verdad, ¿verdad? Pero, como le digo, las palabras dicen mucho a veces, ¿verdad? Y entonces yo me quedé con esa espinita, esa espinita, dije yo tengo que, que... Quedar con, con esas palabras que ellas les gritaron a, a doña María y a don, y a don, a don Ambrosio. Ajá, que, que le gritaban, ¿verdad? De que esos niños no eran, y él todavía creo que respondió que su hijo se ama Armando y que ahí estaba la, la defunción. Entonces uno piensa, ¿verdad? De que, que ellos estaban diciendo, la verdad, por ser grandes, ya por ser señores ya grandes, ¿verdad? Pero ahí que Dios los perdona, ¿verdad? Sí, madre bella. Y entonces vamos a dar final al video, porque ya gracias a Dios ya, ya, eh, reparamos muchas palabritas que estaban, que indicaban otras cosas, ¿verdad? Entonces ahora, también ya tuve el gusto de venirles a dejar lo que Marita Bautista les envió, y que Dios me los bendiga a toditos ustedes, y, y que mis muchachitos lindos, acostúmbrenlos a que digan ellos la verdad y que hablen siempre, ¿verdad? Porque, porque a los niños, a Efraín y a Karina, no los dejaban hablar. Cuando yo les hacía preguntas, ellos se quedaban callados a la boca. Y a mí me daba cosas, ¿verdad? Ante cámaras, y yo le decía a Doña María, atrás de cámaras, le decía yo, Doña María, ¿y por qué usted no deja que los niños hablen? ¿Por qué les corta la, la palabra? Ellos quieren hablar y usted no los deja. Ah, ellos así son, ellos así son, me decía, pero no, los niños sabían por qué se callaban, ¿verdad? Porque ellos de plano les, les decían que no dijeran nada. Ajá, pero eso es todo, mamita linda, por hoy. Y les suplico a toditos mis suscriptores bellos del mundo que nos disculpen por tanto rato, ¿verdad? Estar aquí dialogando con Doña Mariela, pero así es, porque se tiene que preguntar muchas cositas para ver que si todo va bien. Y entonces les suplico a toditos mis suscriptores bellos del mundo que le den click a la campanita, que no se olviden del número de teléfono para seguirse comunicando con nosotros, que es el 4159-2705, para seguir apoyando a la gente muy necesitada. Entonces, mis amores bellos, también los invito a que me sigan por Facebook y que me busquen como mamá Geno. Adiós, nena bella, ¿cómo te llamás? Paola. Paola, es que se me olvidan los nombres de mis muchachitos lindos. Adiós, Paola, te cuidas mucho, mi cielo lindo. Hace así, adiós, ante la cámara. Adiós, Armando. Adiós, tan lindo. Adiós, Mariela. Te cuidan mucho. Gracias, señor. Que Dios los lleve con bien y los tengan siempre con bien, ¿verdad? Que Dios los suerte siempre. Y espero a Dios que lleguen a sus hogares en una novedad. Gracias, mamita linda. Te cuidan mucho y cuidan los nenes y ahí les da sus funguitos y sus galletas, que para ellos es. Gracias, señor. Vaya mi madre linda y que le sirva de mucho todo lo que le enviaron ellos. Gracias, amores. Gracias, amores.